Si sale un brawler de esta caja, todo el mundo deja su like y se suscribe. Pues nada, por favor dad vuestro like y a la próxima me salió. Si dejas like en menos de 5 segundos y te suscribes, te va a salir un brawler legendario. Te esperamos. Por un momento me presento, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy estamos con mi amigo Diego y vamos a jugar unas partidas del nuevo mapa. El pobre es tonto, déjale. Setas curativas. Hay setas curativas. ¿Qué ha puesto aquí? Vale, nada. Dale. Y bueno, lo que os quería decir. Este vídeo es también para los que no hayan visto mi vídeo de un vídeo que he hecho de Clash Royale. Es que dramo, que rata tío. Venga, ahora la abres tú por ratón. Bueno, vale. No, porque yo voy a pelear contra una Penny. Diego, me viene un Mr. P y una Penny. No sé tú, pero me vienen. No, se van. Son unos cobardes. Tú, Mr. P. Mr. P. Adiós. Adiós, mundo cruel. ¿Qué haces? Vete, 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 vete. Pero vete del vídeo. No, 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 no. Dos, uno. Adiós, muy buenas. Pati. Vale, vale, vale. Me vea la... Vente a las setas curativas. Ah, no, hay una Piper. Uy, casi me meto un disparo la Piper esa. Hay un Darryl que no se me tire, que me ha quedado lagueada. Se me ha quedado lag y hay un Darryl ahí. ¿Pero qué hace el pingüino este? Pero ven, que yo quito súper poco. Diego, me han matado, si es que... ¿Pero a mí? Claro, si es que... ¿Pero qué es que qué? Porque estás tú con el pingüino, te voy a ayudar y te vas. No, vete a... Que yo tengo que subir la rango 10. ¿Pero cómo... ¿Cómo ya tú puedes ser hijo de Carly y Dynamite si los dos son chicos? Porque yo no he dicho que sean hijos, yo he dicho que son... Que se conocen, porque van los dos todos a la mina. Dale. Diego, que estamos hablando por teléfono, que se nos va el vídeo, venga. Encima es que tarda dos horas en escribir. Suscribiros, mira. Ha tardado dos horas en decirme que os suscribáis. Dale. Oye, 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 oye. Que estamos hablando 45 minutos, ¿verdad? Oye, claro. Dale. Pues la reviento, mira. ¡Pim! No, y también hay una Jackie en su equipo, así que... Me emocioné porque como todo... ¿Qué has hecho, Diego? Eres marido. ¿Te emocionaste, Kurt? Pues porque a mí, como todo el mundo sabe, no me tocan brawlers nunca. ¿Tiene que lo metes? Están aquí todos, pero no, así que no. Estaban los tres ahí. Y encima la Jackie disparándome y pillándome con su ulti. No, es súper especial. Por eso me ha tocado. Pero, Diego, fíjate lo que yo os dije de que... De que iba a salir una súper especial y un legendario. Yo dije, va a salir o un especial y un legendario o un súper especial y un legendario. Lo dije. Yo pondría el Foul, el Foul es súper especial. Y Jackie, Jackie legendaria. ¿Qué dices? Que no. Que Jackie la ulti tampoco vale para mucho. Y tiene... Y tiene muy poco rango. Y encima, el escudo ese... Te... Quita la vida. O sea, cuando tienes ese escudo, lo brawlers cuando te pegan te quitan menos. Pero te quitan un 3% menos. Así que como que es un poco inútil. Está súper emocionado que son de Taras. Lo que hace. ¿Qué hace, chaval este? Uy, llego a meter eso. Diego, pero si me lo das tú a mí, tú les quitas vidas, que quitas más. Uf. Vamos en parte, menos mal. Creía que vamos perdiendo. Uy, no. La Jackie. Pero Bull, ¿qué haces acercándote a una Jackie? Dámela. ¿Pero qué haces tú ahí, flipado? ¿Qué haces acercándote a una Jackie? ¡Qué golazo! Estoy mamadísimo. A ver cuántas copas me quedan. Me quedan. Lo que son. Una partida, 7 copas para subirla a rango 10. Que no, que no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Que no, que no, que no. Luego jugamos con ella. Tú dale, venga. Pero que, pero ¿por qué no podemos no declarar los que van a jugar? Pues porque no tenemos su permiso, Diego. A ver. Pero tú ya sabes quiénes son, ¿no? Sí. Es malísimo, te lo juro. Es malísimo. Es malísimo. Chicos, poner todos en los comentarios, si es malo. Pues los activa ahora, por lo gracioso. ¿Qué no? Un directo no lo puede hacer porque no cumple los requisitos para hacerlo desde el teléfono móvil. ¿Por? El pobre es tonto. No está activo. ¿Cómo voy a grabar por el ordenador mientras que juego a Brawl Stars? Pregunto. ¿Pero qué dice este Brawl Stars para ordenador? Pues es una negocia que tampoco puedo recomendar, pero esto la puedo arreglar ahora. El niño, el niño no sé, pero se le ha ido un poco la pinza. ¿Es esa persona que queríamos invitar en Fortnite? ¡Mira, mira, mira! Madre mía, qué asco. Iba a paralizarlos a todos, pero me ha dado un lag. Ahora, ahora, ahora. Que aparezcan estos, que le meten una paralizada. Mira, mira, mira. ¿Qué no? Y me quita... ¡Dámela! Es malísimo, tío. Y me lo roba. ¿Cómo que no? Se había hecho un rebote perfecto. No, como tú. Vale, rango 10. Y dejo aquí el vídeo porque se me han... Ya he llegado a los 8 minutos de normalmente de un vídeo. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!